Labra desde España nos dice saludos a Alessandro y Capu. ¿Les hace ilusión ver a Wade Barrett y Rayback en TNA? Porque todos sabemos que ambos irán a TNA, al menos Rayback. Rayback yo veo... poca broma, yo lo veo en New Japan. Tiene el problema de que ahora mismo está Elgin haciendo la función que él podría hacer, pero yo creo que Rayback se le tiene muy poco valorado. O sea, realmente es un hombre que ha mejorado muchísimo y a mí me parece que es un buen luchador. O sea, no es una cosa hasta allá, pero yo creo que un room por New Japan le podría venir muy bien. Obviamente no va a acabar sucediendo y obviamente me van a venir mucha gente al cuello por estas declaraciones, pero en caso de que no llegue a New Japan y Wade Barrett, por ejemplo, no me gustaría verlo en New Japan porque no me casa demasiado. Vaya tela que yo diga que Wade Barrett no encaja y quiera meter a Rayback. Sí, los vería bastante bien a los dos en TNA. Rayback puede aportar bastante a TNA, poca broma. Y Wade Barrett, pues si se reafirma un poco, yo creo que en TNA podría mostrar todo el potencial que Wade Barrett no vio en él o que no acabó de encajar en él. Y yo creo que ambos podrían dar mucho espectáculo en TNA y se quedaría un roster bastante chulo, al menos en el main event. Yo creo que este hipotético caso en que ambos vayan a TNA los beneficia a ellos y beneficia a la empresa porque ellos podrían tener oportunidad para mostrarse un poco más fuera de esa barrera que les puso WWE en algún punto y podrían ser casos como el siempre que traigo a la mente es el de Drew Galloway que de pronto Wade Barrett se muestre como un tipo que puede ser main eventer sin problemas, Rayback también. Y tengo fe en que podría suceder así, así que les convendría a ellos y le convendría a la empresa porque el hecho de que TNA contrate gente que son ex WWE no es porque sean ex WWE y ya, sino porque esto tiene un beneficio. O sea, la gente va a recordar Ah, mira, ahí está Wade Barrett, se había ido, pero lo podemos ver aquí en TNA. Ah, está Rayback, mira qué interesante. Tal vez sintonizamos un poco Pop TV, lo vemos, ¿no? Eso le sirve a TNA y si van a irse de nuevo a hacer house shows, que sería lo correcto si llega esto de la inversión, va a haber gente que va a querer verlos a ellos y eso puede darles algo de audiencia nueva. Sí, de hecho, se dice mucho de TNA con esto, pero yo, por ejemplo, a título personal, con una amiga de la universidad, no sé por qué, acabó saliendo el tema del wrestling, yo le dije que me gustaba muchísimo y acabó diciéndome que ella veía WWE cuando estaba aquí en la tele en 2008-2009 y le gustaba mucho Jeff Hardy. Yo le dije, ah, pues Jeff Hardy está en TNA ahora mismo. Y dice, TNA, ¿eso qué es? Y empecé a explicarle un poquito lo que era, empecé a decirle todo y acabó viendo TNA. O sea, le duró una semana la tontería y vio un programa, pero vio TNA, ¿sabes? Ojalá no haya visto el programa con el segmento de Eli Drake, ¿no? No sé cuál vio porque realmente no me acuerdo. Fue hace un año o dos, o sea, no me acuerdo. Creo que te ha cortado la palabra luego de haber visto un programa de TNA y no ya te he visto hablar más. No hemos vuelto a hablar de wrestling y no sé por qué. Pobre TNA, es que ha matado a la afición del wrestling de una chica que quería volver a ver a Jeff Hardy. Pobrecica. Pero bueno, es curioso. Realmente es lo que intenta TNA con esto y yo creo que lo consigue. O sea, si me ha pasado a mí con esta tontería de ejemplo, le puede pasar a cualquiera de querer ver a Jeff Hardy o querer ver a Rayback. ¿Alguno habrá que quiera ver a Rayback? Y sintonice TNA perfectamente. Y sintonice TNA perfectamente.